Y vuelve el sonido armónico de Monterrey Pablito Arzán Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por venir a un canando Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por venir a un canando Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte de lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido que no me hayas tirado Ay, viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que ande a las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al diablo Porque te estaba perjudicando Con el amor de un pobre tupero Y esto es ¡Veanato! 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 Y le mandamos un gran saludo Al licenciado Domingo Chávez Yo sé que por la noche es borracho Si hoy es que voy cantando, son tuyas mis canciones Y ahora por qué lo niegas si te han visto llorando Por qué llevas la pena de ver morir a un hombre Yo sé que por la noche es borracho Mi vida, mi amor Si hoy es que voy cantando, son tuyas mis canciones Y ahora por qué lo niegas si te han visto llorando Por qué llevas la pena de ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina y que yo soy tu esclavo Hay mucha diferencia, nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera, confundido en el trago Ay que al final de cuentas, yo alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüence que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Y un día se fue a buscar otros brazos Lo que no pudiste hallar conmigo Ay, lo que no pudiste hallar conmigo Y un día se fue a buscar otros brazos Y un día se fue a buscar otrosASS Y un día se fue a buscar otros brazos Gracias.